...y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa, porque tenemos la intención de presentar, que vamos a representar una obra de teatro singular e histórica, que es Las Coplas de Porto Carrero. Para ello, esa representación la va a ser a Reempujateatro, por eso está aquí Rosaura, Rodríguez y también que va a ser el grupo que todos admiramos y apreciamos muchísimo que está trabajando muy bien y hemos entendido que es quien debería de hacer la representación de esta obra singular e histórica. Y también Olegario, León, Gary, es la persona que va a dirigir la obra y quien prácticamente la ha adaptado a los tiempos en los que estamos, porque cuando hablo de histórica es que nos estamos remontando prácticamente a los orígenes del teatro español, ¿no? Previo a ese periodo histórico también del teatro en España, pues un autor, Luis Fernández Porto Carrero, saca Las Coplas y que data, no está fijada exactamente la fecha, pero entre 1480 y 1490, con lo cual pone a Palma del Río, digamos, en el origen del teatro de nuestro país, algo que teníamos en los genes y mira por dónde ha resurgido en estos momentos históricos en los que estamos, con la fecha del teatro, con grupos y personas de directores, etcétera, que tenemos en Palma del Río y la verdad es que es una de las grandes apuestas que tenemos que llevar a cabo. Esto ha sido producto un poco de las investigaciones de dos profesores universitarios, de la Universidad de Almería, de la Universidad también en Galicia, y la verdad es que con los arquitectos que están llevando a cabo la plaza, María Eugenia y Pedro, pues se ha puesto de relieve en la documentación que ellos recibieron desde el punto de vista histórico para acometer la tarea, la labor de la adaptación de la nueva plaza, la Plaza Mayor de Andalucía, como queremos ponerle en el próximo pleno. Entendíamos que en ese contexto histórico y de revisión de nuestra historia y también de la adaptación al momento en el que estamos, de restauración, era importantísimo también hacerlo desde la perspectiva no solamente del aspecto material o el ladrillo o la parte de fisionomía física, sino también desde la perspectiva cultural e histórica, pues poner en valor esta obra de teatro. Yo os voy a dejar con quienes son los protagonistas de este tema y le voy a pasar la palabra primero al director. A un sobro primero. A un sobro primero. A un sobro primero, que además está encantado, seguro, de poder protagonizar este evento tan importante. Es ahora. Bueno, yo no voy a hablar de la obra porque eso creo que tiene que ser Gari, el que hable de la obra. Yo voy a hablar un poquito de Arre Empuja. Llevamos diez años y medio y desde el primer día que comenzamos el ayuntamiento ha estado apoyándonos. Desde la primera vez que fuimos a pedirle ayuda a Aurea, diciéndole que queríamos seguir con el teatro, han estado apoyándonos. Y ya con este proyecto tan ambicioso nos quedamos con la boca abierta porque no sabíamos que iba a seguir adelante. La verdad que nos encontramos con la sorpresa cuando llegó Mario Eugenia y Pedro a enseñarnos lo que tenían entre las manos. Fue un poco como cuando alguien tiene un bebé y se lo dan y dice, ¿ahora qué hago yo con esto? Entonces nosotros fuimos a nuestro papá del teatro, fuimos a Gari, a que nos guiara un poquito, a que nos dijera qué podíamos hacer con eso, porque teníamos puesta todavía las narices de payaso, veníamos de relatos, nos habíamos cruzado España entera hablando en andaluz y ahora nos encontramos con una obra de la Edad Media con castellano antiguo, castellano medieval y sabíamos poquísimo, por no decir nada del tema. Gracias a Gari nos han estado enseñando, nos han estado informando, hemos aprendido un poquito. Gracias a Gari también estamos aprendiendo a interpretar de una manera diferente algo que no habíamos tocado en la vida, ni se nos iba a pasar por la cabeza y sobre todo muchísimas gracias al ayuntamiento por apostar por nosotros, que siempre habéis estado ahí y por confiar que nosotros estamos muy ilusionados y a la vez estamos muy cagados, porque es una apuesta muy ambiciosa y esperamos que le guste muchísimo a la gente de Palma y que sigamos nosotros gustándole también a ellos. Ya está, poquito más. ¿Será por qué vamos a mares ahí? Tienen sus días, tienen sus días. Bueno, yo, a ver, primero un poco de la obra. Yo le agradezco al ayuntamiento y la oportunidad esta de poder montar un texto que ya, como ha dicho el alcalde, es un texto que es algo así como, si no el primero, anda ahí a medias con algún otro texto, de lo que entendemos ahora por teatro contemporáneo, es decir, desde López de Vega para acá, que fue un poco el inicio del teatro tal y como lo entendemos ahora en los escenarios actuales, y esta sería la primera obra, no las coplas, sino la copla, la sexta copla, porque lo demás es un poco distinto, las otras coplas que tiene Porto Carrero. Y se desarrolla en un palacio que podría ser este perfectamente, el que tenemos aquí detrás, que es donde se desarrolla la obra. Es cierto que es en castellano medieval que el alcalde nos dijo hay que ser rigurosos con el texto, que fue uno de los empeños, hay que ser rigurosos con el texto, y fuimos a más, fuimos a tanto que hemos dado un curso, nos han dado un curso de fonética medieval, es decir, que el texto va ahí en la fonética que se cree, porque tampoco estos son todo conjeturas, salvo algunos parámetros, lo demás todo son conjeturas, en como se hablaba en Palma en el siglo XV, en ese contexto en el que lo estamos montando. Estamos siendo muy rigurosos, tenemos un historiador de cabecera, o varios historiadores de cabecera, y estamos tratando de ser muy rigurosos en cuanto al texto y a la época. Que mucha gente nos dice, bueno, es que en castellano antiguo quizá no se entienda, y más en la fonética, y es mentira, se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. Y al que ya no lo entienda, porque no está acostumbrado a este tipo de teatro, a un teatro así parecido, solo la plástica que va a tener la obra y la puesta en escena le va a dar como para divertirse. Pero sí, se entiende, yo creo que se va a entender. Que, hombre, yo muchas gracias también al grupo Arrempuja, a los Arrempujeros, que aquí son muy conocidos, pero son muy conocidos fuera de aquí. Aquí tienen prestigio, pero fuera de aquí tienen mucho más prestigio. Yo porque me muevo en el terreno profesional del teatro aficionado, y en fin, hablo con mucha gente desde Peña Perro para arriba, y me hablan de ellos, de los Arrempujeros y las Arrempujeras de Palma, que aparte de las ferias, que ya me hablan de las ferias, me hablan de los niñatos estos de las ferias, alimentados con biberones de guiñol y del Grupo Atalaya. Y eso, yo me he agradecido a ellos porque contaron conmigo, me hablaron de la posibilidad de dirigir el montaje, y para mí esto es un caramelito, un caramelito muy dulce, muy dulce, porque he ido a trabajar con un grupo de mi pueblo, en mi pueblo, yo llevo ya 25 años por ahí, con un autor de mi pueblo, en fin, todo va a ser palma, 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 y eso a mí, la verdad, mucha responsabilidad, porque vengo a mi pueblo y, en fin, en mi pueblo, y uno quiere quedar siempre bien en el pueblo. Cierto es que la obra, el recorrido que va a tener no va a ser solo palma, es decir, la obra está confeccionada, o se está intentando confeccionar, para que tenga un largo recorrido fuera de aquí. Después, alrededor, que ya lo hablamos con el alcalde, y el alcalde estuvo en una buena labor, y eso es muy de agradecer, hombre, es muy de agradecer que se rescate la memoria inmaterial, de la parte histórica de Palma, que siempre nos ponemos con lo material, con la muralla, no sé cuánto, pero hay una memoria inmaterial que hay que proteger. Yo siempre digo que somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos, no hay más, es decir, venimos arrastrando lo que fuimos del siglo XV y lo venimos arrastrando hasta ahora, mal que nos pese o mal que nos guste, y entonces está muy bien que haya gente que entienda la cultura no solo como un mero escaparate, sino como algo de verdad que engrandece a los pueblos. Yo eso de verdad es muy de agradecer, porque no se suele encontrar mucha gente por ahí, y políticos que gobiernen, que estén por la labor de la cultura como un bien para el pueblo, que no sea así, normalmente se le pone el concejal escaparate, para partir de la cultura, y ahí se queda. Aquí afortunadamente tenemos a alguien que se ha dado un paso adelante en la cultura, y eso está muy bien, yo ahí te lo agradezco. Y después hay que dar las gracias a mucha gente, yo tengo que dar las gracias a mucha gente. Igual me alargo un poquito, pero es que es mucha gente la que va a participar en esto, yo creo que ahora lo entenderéis. A ver, primero yo quiero dar las gracias a los arquitectos, a la ingeniería Pedro, que ellos han rescatado este, ya estaba rescatado, pero bueno, le han puesto en valor también esto, porque son arquitectos, yo he hablado mucho con ellos, y me gusta porque son arquitectos que aparte de poner arbolitos y farolitas, que quedan muy bien y quedan muy bonitas, ellos entienden la arquitectura como una cosa para la gente, es decir, para la gente de ahora y para la gente de dentro de 50 años, y eso de verdad es muy a agradecer también. Hombre, la gracias a la Grupa Repuja, que ya lo he dicho antes, por su amor al teatro, tiene un amor inconmensurable a esta profesión, y un respeto grandísimo. También me voy a agradecer que se tenga tanto respeto a las tablas, al teatro, cosa que tampoco te cuenta mucho por ahí, pero bueno, ellos le tienen ese respeto, que no miedo, respeto a las tablas, y eso es muy a agradecer. Al ayuntamiento, ya lo he dicho antes, por esta acogida que nos han dado, también a los empresarios de Palma. Si veis abajo, en el cartel, hay un montón de empresarios, y está incluso la Asociación de Empresarios también, no es que ellos sufraguen el montaje, el montaje lo sufraga íntegramente el ayuntamiento, pero sí es cierto que ellos se han venido un poquito abajo, han entendido en qué contexto queremos montar esto, entonces la verdad es que todo lo que vamos contando, el montaje, lo que queremos hacer con ello, se van implicando. Entonces, hay algunos que colaboran, incluso gratis, es decir, que hay gente que no está en el cartel, el diseño lo han hecho gratis, después el material no, lo tenemos que pagar, pero bueno, el diseño gratis, y se han ido involucrando cada vez más en este proyecto. Entonces, lo hemos puesto ahí, porque es un homenaje a ellos también, hay que destacar que en Palma se puede hacer cualquier tipo de montaje con los artesanos y con los empresarios que tenemos aquí, cualquier tipo de montaje, es decir, desde Atalaya, que serían cosas grandes o, yo sé, el Choclar o cualquier grupo grande, podría construir su montaje aquí en Palma. Hay escenario para poder ensayar y hay artesanos y empresarios que son capaces de mover cualquier, es decir, cualquier tipo de montaje, da igual, el que sea, el que se invente cualquiera, aquí en Palma se puede hacer, que son mudinos de lavar también, ¿no? A ver, más cosas que tengo. Bueno, a ver, más gracias. Es que tengo muchas gracias que dar. Bueno, también hay que dar las gracias también al Grupo Azares, en especial al maestro Eugenio Valle, porque ellos van a hacer la música en directo que se va a escuchar ese día. Yo quería que hubiera música en directo, que no fuera música en la TAL, música de la época también. Eugenio Valle está adaptando una canción de la época y está creando una nueva, una copla nueva, así, con el apoyo en la letra de su esposa Marivera. Hay un prólogo de Porto Carrero que ya lleva la obra, pero nosotros queríamos que hubiera alguien más de Palma implicado, es decir, que hubiera un escritor de hace 600 años y un escritor de ahora y estuvieran implicados en el montaje. Ella nos ha hecho un prologuito chiquitito que se representará aquí el día del estreno. Bueno, tenemos un montón de asesores. Uno, que es nuestro historiador de cabecera, que es Juan Antonio Zamora, que además el día 16 de enero leyó su tesis sobre Porto Carrero, sobre nuestro porti. Nosotros así le llamamos el porti, porque ya tenemos confianza con él. Además, vino de admiración también nuestro historiador, porque en la tesis le dio un sobresaliente cum laude, que eso es un pelotazo. En fin, los que tenéis carrera y esas cosas, el doctorado sabéis lo que es un cum laude. Es un pelotazo. Además, está muy bien. A Guillermo Alonso del Real, que es un catedrático de literatura que lleva en el mundo del teatro infinidad de años, no es de aquí, es de Madrid, pero vive en Chiclana, que fue el que nos dio el curso de fonética medieval, que vino totalmente gratis, desinteresado, bueno, vino por la cama y la comida, como cualquier prostituta que se prese del teatro. Y somos un poco así. Y eso, y nos dio un curso, un curso interesantísimo, cortito, porque no tenemos más tiempo, pero que ya ampliaremos, una vez que acabemos esto, intentaremos ampliarlo, porque también está entregado, podemos contar con él cada vez que queramos. Entonces, queremos intentar, después ya de esto, ampliar el curso y abrirlo un poco más a la gente del pueblo también, no solo para esto. Ángel Peso, que nos ha construido una cosita que no podemos desvelar todavía, ¿vale? Tiene relación con un juego, y no podemos desvelarlo porque desvelaríamos un poco el sentido de la obra ahora mismo. Entonces, el hombre ha estado trabajando y nos ha hecho una cosita muy bonita para el montaje. A Manuel, de la Asociación de Palma Medieval, que está aquí con nosotros. A Alfonso Aliaga, que es nuestro técnico de cabecera, al que consultamos siempre cualquier problema técnico y está siempre ahí disponible. a Sara de Benítez, que nos ha hecho el diseño del vestuario. En fin, ya es una diseñadora ya consagrada, con los trajes de gitana y eso, que en principio se quedó un poco, ¿cómo? Cuando le dijimos teatro medieval, el vestuario medieval, le ha dicho, ¿cómo? Dijo, ¿cómo? Y enseguida dijo, vale, venga, vamos. Se ha documentado, está buscando información, se ha entregado también cuerpo y alma, y está haciendo los diseños de vestuario, que dentro de un par de semanas así, porque ya tiene ahora lo del Simón, que lo tiene ahora, ya creo que lo va a tener. Cuando acabe, empezaremos ya con las pruebas de vestuario de nuestro, porque hemos querido que el vestuario también sea muy riguroso, sea muy de la época, incluso hemos buscado telas no de la época, porque, en fin, habría que hacer la mano, sería un trabajo, pero sí lo más parecido a las telas que se empleaban y el vestuario que se empleaba en la época. Pepe Logra, que tiene esta cabeza prodigiosa para el diseño y para inventar cosas, y nos está haciendo parte de lo que sería la escenografía también, está ahí con su diseño. Tenemos más cosas, más gente. A Abelardo, que es el que nos está construyendo la escenografía, el de la carpintería también, un artesano entregadísimo también. A Juan Barrientos, el del calzado Reparaciones Barrientos, que nos está haciendo el calzado, porque también queríamos que fuera de aquí también. Nos quedan un montón de gente. Bueno, Manolo Pérez, que es nuestro ayudante de dirección, aparte de ser director del teatro y eso, el de su tiempo libre, viene con nosotros y está ayudándome un poco en la dirección y en el montaje y en organizar todo este evento. Tengo más cosas, ¿no? No sé que me voy a alargar, pero tengo que dar las gracias a mucha gente. ¿Alguna ha apuntado? Casi, casi yo la tengo. Bueno, después también hay una cosa que para mí tiene mucha relación. Esto con la Feria del Teatro de Palma. Y puede parecer que no, pero para mí, de verdad, sí la tiene. A ver, si cogiéramos los 30 años de la Feria de Palma y lo pusiéramos, lo atomizaran y lo pusiéramos en un puntito muy concreto, sería esto. Y digo por qué. Porque son, van a representar los niños de la Feria del Teatro, que son los arrempujas, que son los que ya he dicho antes, fueron con el biberón a chupar biberón allí viendo guiñón. Todo eso resumido, es decir, autores de Palma, el grupo es de Palma, los artesanos son palmeños, el vestuario es de la gente de Palma, la escenografía es de la gente de Palma, los diseñadores son de la gente de Palma, todos son palmeños, el director es palmeño, es decir, todo es Palma. Si cogiéramos la Feria del Teatro, es decir, ¿qué es que se ha conseguido con la Feria del Teatro? Por ejemplo, el público que va a venir desde Palma, un público ya entendido en la visualización del teatro y de los contenidos teatrales, ya es un público experto, que para nosotros es mucho enfrentarnos, que es lo que queremos, enfrentarnos a un público que de verdad entienda lo que es el teatro. Ese para nosotros va a ser de verdad, ¿cómo diría? La medallita que nos vamos a llevar después por ahí, es decir, si aquí esto funciona, va a funcionar en todas partes. Entonces, tiene mucha relación, y tiene mucha relación, yo hay una persona a la que les quiero dar también las gracias, que no está aquí, no está en este montaje, no está implicado en este montaje, que es a Ramón López. Ramón López, el loquito este, con el pelo rizado, largo, con una guitarra que iba tocando, medio cantando, en la época de Mosalvete, que, en fin, los que estáis aquí no los habéis conocido, pero algunos que estamos aquí sí los hemos conocido así, que tuvo la genial idea un día de la Feria del Teatro, que con su acierto, con su desacierto, como se quiera, se empeñó, ¿no? Lo cierto es que no la ha hecho él solo, ha tenido ayuda de la corporación, ha tenido ayuda de mucha gente, de los distintos concejales que ha pasado por aquí, de los distintos alcaldes que ha pasado, pero esa idea de la Feria del Teatro, de que 30 años después se siga manteniendo, eso a lo mejor a los que vivía aquí todos los años, parece que no, pero los que vivimos fuera, eso es un pelotazo para un pueblo de 20.000 habitantes, pero un pelotazo muy gordo, pero de verdad muy gordo para la gente, es decir, ya Palma no se conoce solo por las naranjas, por las mejores naranjas del mundo, se conoce por la Feria del Teatro, ahora esperemos que se conozca también por esta obra, ¿vale?, porque esperemos un recorrido largo, yo sé que me estoy enrollando mucho, pero tengo que dar la gracia a mucha gente. Bueno, yo creo que está, sí es cierto que el montaje está concebido en dos sentidos, uno que va a ser en la Plaza del Pueblo y otro que va a ser en el escenario tradicional, a la italiana, que es el teatro de aquí, entonces haremos dos funciones, aquí creo que serán dos funciones, aquí en la plaza, y una en el teatro, ¿por qué?, porque queremos hacer las dos grabaciones, porque como yo digo, esta obra después se va a vender, y esta obra se va a vender, o la ponemos en tu pueblo, en la plaza, o te la ponemos en el teatro, donde tú quieras, y estamos hablando, la vamos a vender de aquí a Pernambuco, Manila o Estambul, nos va a dar igual, pero se trata de que esto tenga recorrido. Otra cosa que queremos hacer alrededor de la obra, montar un poquito de parafernalia en el torno de la muralla, un poco a ver si en año siguiente esto se va recogiendo, y un poco a lo que hacen en otros pueblos, con otras obras, Fuento Mejuna y esas cosas, esto vaya alrededor de la obra, cada vez vaya siendo más grande, más grande, más grande, y a visite algún día, Pacotelle los quiere, Pacotelle es mi Dios del teatro, tenemos la muralla llena del medievo palmeño. Digo del medievo palmeño por situarlo en una fecha, porque Palma tiene mucha historia, pero había que concretarlo en una fecha concreta, que sería lo suyo, entonces concretarlo en el tiempo de la obra esta, estaría estupendo, porque todos los años se podría representar la obra aquí, y alrededor de eso, pues montar lo típico, el mercado medieval, en fin, un poblado medieval, lo más auténtico posible, y que la gente del pueblo recogiera esto, como ya ha recogido la feria del teatro, como algo suyo, entonces que hubiera un evento más, un evento más turístico, un evento más cultural, pero que el pueblo sea capaz de recoger esta iniciativa, que este año queremos poner sobre la mesa, y poco a poco, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y que así llegamos a otros 30 años de Porto Carrero, y que los padres vayan cediéndole la ropa a su niño para vestirse de soldado, de viejo, como por ejemplo, ¿vale? Pues entonces ya está, pues muchas gracias a todo el mundo, y este será el principio del Porti, como lo ha dicho ya, es justo también decir que Nieve Gómez y Alfredo Rodríguez son los dos profesores universitarios de Almería y de Acoruña, respectivamente, que han rescatado esta obra de la historia, y no la han puesto en una publicación, también que por eso creo que agradecemos la labor que han realizado, y que también estamos intentando que en la jornada de Porto Carrero, que es también el entorno que se va a desarrollar la obra de teatro, pues que esté, al menos Nieve esté aquí en Palma del Río. Y para explicarnos todo... Hay más, perdón, Ricardo, hay más, hay un profesor de la Universidad de Liverpool, con el que tenemos contacto, que es Manuel Moreno, que es español, con el que estamos en contacto, porque hay otra versión de Porto Carrero, es decir, que yo sepa, hay tres versiones de Porto Carrero, de Porto Carrero. Perdón, perdón, perdón. Sí, es verdad, lo que decía Gary en su momento, es que nosotros queríamos también el ayuntamiento, por darle rigor histórico a las cosas, todos sabemos que las cosas hay que adaptarlas a los públicos, al tiempo y todo, ¿no? Pero queríamos que empezar con una representación que fuese lo más sincera con la historia posible, y grabarla, poderla grabar, y a partir de ahí, pues ya queda en mano, tanto de la dirección como del grupo de teatro, para irle introduciendo todos los elementos que estimen oportunos para que sea más atractiva la obra, ¿no? Pero también era conveniente partir de ese rigor histórico, ¿no? En la medida que lo está planteando Gary, que es el tema de nuestra cultura, nuestros elementos inmaterials, ¿no? No solamente hablar de la parte de rehabilitación física, sino también la parte inmaterial. Una vez rescatada y una vez ya grabada, pues bueno, la obra podía ir, digamos, colmándose de más elementos adaptados al tiempo y también más popular, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que a la hora después de venderla, de representarla, él como buen director ha puesto a todos los actores, cada uno en su sitio, expresándole el agradecimiento, pero al final, si os dais cuenta, ha reflejado una cosa muy importante, que Palma está preparada para acometer eso que se llama la industria de la cultura. O sea, basado en el núcleo del teatro, fundamentalmente, estamos preparados por empresarios, asociaciones, entidades, personas, y yo creo que ese camino deberíamos de acometerlo. La Feria del Teatro ha significado poner a Palma en ese escenario del teatro a nivel del sur y de toda España, prácticamente, y, bueno, y la atención se llama, pues se le llama la atención para todas las personas que viven en el teatro y que viven del teatro también, ¿no? Y yo creo que deberíamos de seguir impulsando las cosas. Por ello, lo del tema del Festival Internacional de Títeres, por esto esta obra, por eso se están pensando ya en muchas cosas, desde muchos niveles, incluso desde el nivel empresarial, de hacer distintas actuaciones con el tema del teatro, y yo creo que Palma, como bien decía Gary, aparte de la naranja, pues se puede dividir... De las mejores naranjas del mundo. Exacto. De las mejores naranjas del mundo. Eso es. No cualquier naranja. No, 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 a mí me lo dice por aquí. La mejor naranja. Además que yo ya lo he demostrado científicamente también. Ayer y en Cádiz están esperando que llegue con las bolsas de naranjas aquí para repartir. Eso es. Y tiene que Huelva, ¿no? Está relativamente... No tiene nada que ver. Nada, pues en realidad el planteamiento es también dar a conocer, es significar que Palma tiene posibilidades, tiene recursos para introducir en nuestros modelos económicos incluso, no tan solo ya cultural, que desde luego, pero también económico, el tema del teatro y de la cultura. Hay una cosa, perdón, creo que no lo he reflejado bien, y es que el dinero que el ayuntamiento está aportando para este montaje es que se está invirtiendo todo, o casi, yo creo que el 90%, en empresarios de Palma. ¿Me explico? El dinero se queda aquí, es decir, salvo pequeñas excepciones, porque, por ejemplo, no tenemos una fábrica de espadas aquí, hay que buscarla afuera. Si pudiéramos, pues mira, pero no hay una fábrica de espadas medieval, lo siento. Pero no hay, salvo cuatro cositas así, alguna gente que hemos tenido que traer de fuera, es decir, por ejemplo, Guillermo, que aquí no hay un experto en fonética medieval, pero yo creo que el 90%, más o menos, del dinero de las arcas municipales se está yendo directamente a la gente de Palma, que eso también habría que significarlo, porque también fue una de las cosas que el alcalde también insistió mucho, y el que nosotros hemos insistido mucho, y nos gusta decir que ese dinero no salga, o a la medida de lo posible, no vuelva a salir de Palma, es decir, que el círculo se cierre lo más posible. Bueno, pero yo creo que era importante reflejarlo claramente, ¿no? Bueno, es el turno de los medios, ¿no? A ver, bien. Si os parece, para que preguntéis, ¿no? La obra está en el cancionero general, en el cancionero general. Es decir, te metes en Google y pones cancionero general, ¿vale? Y ahí te sale el cancionero general. Vamos, la obra estaba en mayo, una de las versiones que estamos usando, la versión de eso, yo me la compré en un mercadillo, hace como 10 años, es decir, un mercadillo, le doy un lindito que venía, teatro medieval, cogí lo leí, no sé cuánto, y digo, uy, Puerto Carrero, que yo creo que incluso me compré, porque esos tres euros, yo creo que lo compré incluso por eso, me lo guardé, no sé qué, y mira por dónde al final ha salido por aquí. Pero hace como 10 años así, es decir, que la obra, la obra estaba, lo que pasa es que no ha habido nadie, así, María Eugenia y Pedro, que de pronto dijeron, pues, que esta obra, hay que rehabilitarla igual que rehabilitarla la muralla, ¿no? Y pusieron eso, y llegaron al alcalde, para adelante, ¿no? Pero la obra estaba, la obra se conocía, ¿no? Que le conocía, de todas maneras, Manuel Moreno, que tiene otra versión allí en Liverpool, hace ya años que ha trabajado también con la, con el texto, ¿no? Así que la obra, que tal. En marzo, que te lo diga Rosalba, ¿quién le va para acá? Bueno, para nosotros es muy difícil, me imagino que para EPO todavía. No, para mí está siendo muy fácil, de verdad, para mí está siendo muy fácil, porque de verdad, y ya lo digo, están entregadísimos al teatro, tienen un amor terrible, el respeto posible por esta producción, y para mí está siendo muy fácil, de verdad que sí, muy fácil. A nosotros es súper difícil, imagínate, veníamos de dirigirnos nosotros, de obras nuestras, ahora coge un texto así, es que jamás, ni se nos había pasado por la cabeza, hacer algo así, y bueno, que nos dirijan, es complicado, porque lo hacíamos nosotros, a nosotros mismos, pero Gary nos lleva muy bien, la verdad, porque... El lático estupendo. Sí, sí que tiene el lático estupendo. Os va a sorprender mucho los arrepujas, porque ya lo conocéis aquí, unos roles del teatro, y esto no tiene nada que ver a lo que han hecho anteriormente. Ellos lo tenían dentro, había que sacárselo, pero es lo bueno, que aquí lo tenían dentro. Es que un autor palmeño, el séptimo señor de Palma, estamos hablando de... 600 años. Luis Fernández Portocarrero, un director palmeño, un grupo de teatro palmeño, también quien pone la música palmeño, las empresas palmeñas, la producción palmeña. Es que yo creo que esto es histórico porque es difícil confluir en un solo municipio, en un solo pueblo, digamos, todo el intramado que supone representar una obra de teatro. Solo el hecho histórico, yo tengo una voz de teatro, solo el hecho de representar esta obra de hace 600 años, es decir, no solo que hemos confluido un montón de palmeños para hacerlo, sino la importancia que tiene este texto, es decir, esta obra dentro del teatro, de la historia del teatro. Es que no es solo que nos juntemos nosotros, palmeños, y de pronto pongamos en pie, sino que independientemente de eso, esta obra, por sí sola, tiene una importancia terrible, pero terrible para el teatro. Ahora mismo no somos muy conscientes y creo todavía de la importancia que tiene, pero cada vez que voy enseñando la obra esta por ahí, y no sé cuánto, todo el mundo me dice, y yo, y esto, y esto, y esto, ¿dónde estaba? Pero digo, el cancionero general, porque pasa que, bueno, hay muchas piezas por ahí históricas del teatro que están por ahí medio escondiditas hasta que no llega alguien y de pronto dice, uy, es que esto importa de verdad. Esta obra es muy importante para el teatro, de verdad, muy, muy importante para el teatro, no español, sino en lengua castellana. Es un poco, ahí está, hay una peleilla ahí entre él y otro par de obras, pero vamos, es que son coetáneas, es decir, hay otras dos obras más así que del mismo tiempo, pero es que son coetáneas, es decir, ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el kirby un año antes? Ahora estamos hablando que esto estuvo escrito antes de La Celestina, es decir, antes de Cervantes, antes de Lope de Vega. Si La Celestina, unos contamos que es una novela, otro que es una obra de teatro, depende de a quién le pregunte, esto fue antes de La Celestina, y antes, antes, es decir, no fue tres años antes ni cuatro años, esto fue antes, antes, antes del descubrimiento de América, es decir, justo, justo en el principio del Renacimiento, cuando empezó a cambiar toda la vida de España y de Europa, en fin, pre-renacimiento, ahí justo, en esa frontera, es un tono burlesco, es decir, en realidad, como la obra la podéis ver en el cancionero, se puede ver, es una burla que hace Porto Carrero, un poco del amor caballeresco, del amor usí, un poco así, y un poco, ella se ríe de ese amor, es una burla de ella sobre él, muy apartada del género de la época, que era el género de teatro, sí, de teatro en iglesia, de teatro religioso, entonces se apartaba muchísimo de esa época. El amor, y la forma de expresar el amor sigue vigente. Hay más cosas que el amor dentro de la obra, es un poco más verducona en algunas veces, pero bueno, pero verducona de la época, ¿vale? ¿Y este cambio de registro que tomáis ahora, cómo va, va a superar un antes y un después para el mismo? Bueno, qué cara, la pregunta, ¿un antes y un después? Claro que sí, a ver, no quiere decir que antes, que esto vaya a ser para mejor, y muchísimo menos, que ojalá lo sea, porque siempre, ya te digo, yo por lo menos, hablo en mi nombre, no hablo ahora en nombre de Arrempúa, yo soy muy ambiciosa, y siempre voy buscando lo mejor, pero cambio, sí, porque es que ya te digo, nadie nos dirigía antes, éramos nosotros mismos, y estamos conociendo cosas, yo también, conociendo cosas de nosotros como actores que no conocíamos, ahí, por ejemplo, el registro de voz, el otro día escuchando a Pedro, ¿dónde está Pedro? El que hablaba con la nariz de payaso, ¿sabes? Es que son muchas cosas diferentes, pero bueno, yo espero que el cambio sea para mejor, aunque el que ha estado aquí para atrás también ha sido bueno. Yo me refería no al sentido de mejorar vuestro trabajo que, indudablemente, de adaptarse, sino a la hora de plantear una serie de obras que tengan metastemáticas, que sean horas más, y también, ¿qué sabéis un poco del registro que vosotros tenéis hasta la serie de hoy? Bueno, ¿por qué no? No se descarta. En realidad, es una obra clásica, o preclásica prácticamente, y ellos siempre han representado obras modernas, ¿no? Y con un planteamiento moderno también, claro, hay que adaptarse, pero como Arrempuja Teatro lleva dentro tanta capacidad y tanta creatividad, pues, seguro, seguro que se adapta muy bien. Desde el Ayuntamiento tenemos plena confianza en que van a ser un buen trabajo, porque, en realidad, todo el mundo hemos convenido que este es un hecho importantísimo para el teatro en Palma, pero también, como decía Olegario, en la obra que es y en el contexto histórico que se escribe esta obra, pues, también es importante para nuestro país, para el teatro de nuestro país. Es una gran responsabilidad la que asumimos todo el mundo, pero tenemos una gran confianza en que tantos años de trabajo de teatro en Palma creo que va a producir, digamos, algo que puede ser muy interesante y que, además, indistintamente de lo que sea la primera representación, como bien hemos comentado, las cosas se irán adaptando y se irán perfeccionando, porque esta actividad no viene exclusivamente para representarla una vez y ya está, sino realmente para ponerla en escena, pero en la escena española, ¿no?, y para decir, bueno, del mundo mundial. Exactamente. Y aquí estamos en la historia del teatro, ¿no?, porque, dada y sí, esta obra es importantísima. Cada vez que estamos introduciendo más en el proyecto vemos que estamos haciendo algo importante que es poner en valor una obra que, verdad, que estaba en el cancionero general, que estaba ahí, pero que había pasado desapercibida y como todo, como todo en la vida, es cuestión de ponerla en valor. ¿Y quién tiene que poner en valor las cosas? A quienes realmente les gusta, les preocupa y quieren las cosas y yo creo que a Palma del Río le puede interesar muchísimo poner en valor esta obra. Digo a Palma del Río porque no ya tan solo lo ponemos en el teatro contemporáneo, en el epicentro, a Palma, sino también en el teatro histórico y con este autor, Luis Fernández Portocarrero, el séptimo señor de Palma. Con lo cual, bueno, pues, y yo creo que sobre esa figura tendríamos que profundizar más desde Palma porque fue un gran elemento en la historia. Poeta, escritor de teatro, también en el aspecto bélico jugó un papel importante en la reconquista española. Porque el capitán, el capitán es muy famoso pero estaban los dos a la par. Solamente que al gran capitán la historia lo reflejó más pero que las actuaciones históricas de Luis Fernández Portocarrero fueron muy importantes y por nuestra parte tanto esta obra de teatro como el personaje tenemos que poner en valor. Incluso desde Arrempujas Teatro y desde personas que están en Arrempujas Teatro habían pensado y de Gary también de que y los arquitectos de los que estamos hablando de María Eugenia y Pedro de que el aspecto turístico de Palma fuese Luis Portocarrero el que enseñase a los turistas los distintos monumentos de Palma como una figura que rescatamos de la historia y la ponemos en valor para el tema cultural el tema histórico y también el turismo en Palma sobre el tema de la historia de la historia Gracias.